un saludo familia qué tal cómo andan soy luis están en la caja de pandora hoy es día 13 de mayo 2024 ya son las 6 y 7 de la tarde y hoy tenemos el título la música de las esferas con este título vamos a entrar en el programa de hoy como siempre comunicamos aquí en la descripción del vídeo en el chat aquí en pantalla vais a tener los datos de contacto de ángel luis fernández y luego en unos días pondremos nosotros en aulas pandora el nuevo webinar que ya lo anunciaremos en el próximo vídeo y luego en unos días pondremos nosotros en aulas pandora en youtube y si no pues os iremos avisando a través de la publicidad los postres que vamos poniendo en el telegram en el instagram y todos estos lugares pues vamos a saludar ángel que ya lo tenemos qué tal qué tal doctor cómo andas hola luis un abrazote fuerte pues bien estoy con un poco de resfriado que he venido arrastrando en los últimos días pero mejor ella muy bien bueno no nos dejemos yo sufrí ayer una especie de insolación con lo cual hoy voy a medio gas no voy como siempre he tenido la hoy me han traído un plc que es para pasar vamos a decir la conexión de eternet como estaba fallando vuelto a tirar el cable comprar uno nuevo porque el anterior me falló y votó la mañana guerreando para tener el internet en condiciones y al final dicho mira para que no se me caiga la conexión voy a tirar un cable por toda la casa de punta a punta y nada lo tiro con cables a que te digo que hoy no por 10 nada o sea por el bien de la patria no pasa nada sí sí bueno pues si quieres empezamos con la música la introducción cuando quieras vamos a poner en pantalla el vídeo que ustedes van a observar si tienen algún problema me lo dicen por el chat y ahora ya le voy a dar en pantalla grande debéis ser conscientes de haber alcanzado ese punto en vuestro largo viaje en el que estáis listos para dar un salto gigante fuera de la rueda kármica de vuestro perenne proceso de nacimiento y renacimiento junto con las deidades cósmicas estáis co creando una rarísima oportunidad de acentuar ese final con una conciencia plena de la persona a través de la cual vuestra experiencia total se ha manifestado el velo que sólo se levanta brevemente en las fases de tránsito entre el nacimiento y el renacimiento se está alzando ahora y estáis comenzando a penetrar en las distintas dimensiones recuperando el recuerdo de vuestro propio nacimiento y del propósito de vuestra esencia en esta efusión estáis tomando conciencia de vuestra inmortalidad integrando toda la experiencia de vuestra trayectoria y despertando el cuerpo de luz estáis activando os irradiando el brillo y la iluminación que presidís a través de los distintos ámbitos estáis conectando comunicando brillando y aunque todavía no sois plenamente conscientes del proceso y de lo que os espera estáis convencidos de vuestro compromiso con la luz queridos amigos sois verdaderamente extraordinarios estamos haciendo que vuestro reflejo brille en los reinos superiores y todos los que sintonizan allí son impresionados por la luz de vuestras esencias a todos impresiona vuestra belleza y vuestra fuerza y mientras que quienes asciendan serán plenamente conscientes de su proceso y llevarán los aspectos personales del yo en la transición desde esas matrices cristalinas densamente configuradas de vuestras actuales formas físicas a los cuerpos de luz expandidos de las altas dimensiones aquellas esencias no suficientemente evolucionadas que no tengan la experiencia necesaria que se identifican fuertemente todavía con el ego no lo serán su identidad egoica fundamental y su apego a las ilusiones de la realidad material vibran a unas potencias tan bajas esas mismas esencias quedarán casi congeladas en la densidad como los grandes mamuts enterrados vivos en los campos de hielo de vuestra evolución podéis entender que la decisión de algunos de mantener eficaz su mirada en las sombras y el polvo les vuelve incapaces de percibir los eventos evolutivos que están alterando vuestra realidad tan espectacularmente y lo hacen para pararse a su ilusión tienen que creer que creer que vosotros los que estáis despertando sois unos ilusos locos y peligrosos de otro modo trastornaréis la matriz entregados a la experiencia sensible y a los sentimientos que evoca se aferrarán a sus emociones residuales y a su fascinación con el animal que llevan dentro y elegirán continuar el proceso de renacimiento como ya os hemos indicado son decisiones que se tomaron antes de renacer aunque siempre son libres de cambiar el registro si decidieran alterar el plano original y entregarse al espíritu los que no lo hagan experimentarán la muerte el paso de la materia a formas incorpóreas para continuar su progreso al ritmo que establecen del mismo modo que los barcos naveguen a los ritmos de los mares abiertos en ese momento de su transición pueden continuar en el nivel astral inferior rondando las vibraciones de su vida pasada o avanzar al ámbito espiritual del astral medio una vez hayan atravesado el portal allí en el astral medio serán encontrados vuestros guías quienes les asistirán el desarrollo del esquema de su plan vital para la próxima efusión un momento de estructuración y organización en el que esas esencias que reciben ayuda prepararán el camino para otras vidas de potencialidades y lecciones kármicas pueden elegir pasar un tiempo en las aulas de aprendizaje descansar o cristalizar inmediatamente en otra forma física del tipo que sea olvidando quiénes son olvidando sus orígenes olvidando todo lo que sucedió antes se harán planes detallados por la próxima inmersión en el ámbito físico aquel que resuene lo más aproximadamente posible con las frecuencias vibratorias del planeta tierra los patrones cristalinos del resurgimiento del alma a través de la nueva madre se decidirá a partir del adn resonante de los padres seleccionados encarnados en este caso y todo ello se grabará en la mente del alma para que el dios superior tiene acceso a ello de vez en cuando durante la experiencia vital analicemos ahora el progreso de la esencia desde la muerte hasta el renacimiento cuando está lista y se ha preparado todo para la nueva vida la esencia prepara las dinámicas de esa cristalización consciente mediante el propósito concentrado de entrar en el mundo físico y tomar por tiempo espera el parpadeo que enciende la red dos amores de luz cuando la concepción del esperma y luego los seleccionados tienen lugar y se vincula instantáneamente en ese momento para anidar en el calor de la madre pasa por la gestación y por el canal de nacimiento para adquirir conciencia egoica una personalidad y todas las experiencias que crea el entorno de la esencia pero hay que centrar en ese renacimiento poco después de salir que el condicionamiento de la infancia iniciado con esos impulsos parenatales recibidos en el seno materno enraiza el alma recién entrada en la reencarnación en las ilusiones que ha seleccionado para esa vida particular el velo cubre una vez más la mente del alma de toda la experiencia anterior sólo con destellos de recuerdo en quienes desean la apertura de lo que llamáis aquí el tercer ojo y finalmente se entrenan para ello las luchas y las alegrías de la experiencia sensible y todas las relaciones kármicas que se crearon en esa rueda rotatoria continúa entonces otras formas y con intensidades variables en otros terrenos holográficos en las escuelas de su elección y ahora examinad la ascensión por la cual reconocéis que estáis saltando fuera de la rueda plenamente conscientes surgiendo súbitamente de la densa niebla gris oscuro y descubriendo la luz del día una luz que sólo habíais vislumbrado en sueños el velo que habría cubierto la memoria de todo que habíais experimentado allí no distorsiona ya la visión camináis audazmente hacia la luz deslumbrados por su radiante esplendor sintiendo que habéis salido de un lugar al que nunca más tendréis que volver la experiencia se ha consumado en esta nueva dimensión a la que pronto veréis ascendido podéis mirar esa capa de niebla y reconocer los múltiples lugares distintos que existen allí lugares por los que habéis caminado lugares en los que habéis depositado mucha energía y mucha conciencia aquí allá se hierve un árbol alto indicando vuestro paso y aunque la mayor parte del camino está cubierto por la neblina vosotros lo conocéis sabéis que habéis estado dedicados a ese bosque y que el árbol ha tenido un gran significado para vosotros desde vuestro horizonte en la realidad tetradimensional os daréis cuenta de que estáis en una atalaya desde la que podéis observar todo ese ámbito y podéis identificar lugares en los que exististeis en él el árbol un lugar especial que percibís por su fragancia los colores del arco iris que se elevan en lo alto allí donde sabéis que habéis estado una torre en la que habéis vivido la cumbre de una montaña cuyos picos sólo habéis contemplado desde las llanuras de vuestra experiencia miráis hacia atrás hacia ese mundo y os dais cuenta de que vuestra salida de esos lugares familiares en vuestro caminar pues ha estado produciéndose desde hace mucho tiempo no podéis dejar de sorprenderos al recibir por fin confirmación de la conciencia multidimensional que habéis adquirido antes de vuestro tránsito que no hay nada de lineal en vuestros retornos kármicos una vida después de otra finalmente reconocéis como cada tránsito es una especie de inversión en un margen todavía en explorado de un gran lago al que podéis entrar desde muchos otros lugares de acceso a lo largo de su ilimitada orilla y sus acantilados escarpados ya no sois inconscientes de cómo las oscilaciones de vuestra entrada y vuestra presencia allí ondean y resuenan para siempre en esas aguas imprimiendo vuestras vibraciones por todas partes y al hacerlo permitiendo vuestro permanente acceso cuando deseéis o necesitéis volver a experimentar las sensaciones y los retos que el lago a veces tranquilo y sereno a veces oscuro y peligroso os ofrece cuando hayáis dado el paso hacia la plena luz del alba sabréis lo monumental que ha sido el salto el conocimiento de que ya no serán necesarias más repeticiones de viejas lecciones imaginad cómo miraréis el temor y las dudas de estos días del desierto sonriendo eternamente en la gracia de vuestra luminosidad para rarra la deidad que asciende ese ámbito nublado es la niebla de la galaxia vía láctea en la que se han logrado y se han adquirido cosas asombrosas mediante su importante participación en el universo físico pero del que ahora emerge también en este caso el alma del logo solar pronto será capaz de dirigir la mirada hacia atrás contemplando las señales de su existencia en la materia densa reconociendo las vibraciones que se mantienen en ella como sucede en vuestro caso miráis hacia atrás el paisaje cubierto de niebla también aquí se halla la realización de la propia existencia no como el fuego más brillante en el espacio sino como una chispa de luz infinita traída a la plena conciencia esta queridos amigos es la magnificencia con la que los que ascienden en todos los ámbitos reconocen que al final han logrado valiosamente la iniciación que sus esencias habían puesto ante ellos a medida que emergéis de la visión nublada la conciencia del cuerpo de luz reconoceréis cada vez con mayor claridad que aquello que hasta ahora percibíais como vidas pasadas y recuerdos son en realidad sucesos simultáneos a donde estáis ahora y a los que hacéis frente podéis verlos como lugares en la de hoyo de la materia que se muestran recuerdos pero que os dais cuenta de que son simplemente estados del ser coexistentes con los que resonáis e interactuáis pronto os daréis cuenta plenamente de que aquello que habitualmente creéis que es recuerdo de vidas pasadas es en realidad la exquisita capacidad de la mente para reconocer un espacio armonioso en las cuerdas de la super consciencia interpreta los acordes principales de su universo y su habilidad para interpretar los mismos acordes a partir de la música del alma es parecido al entrenamiento musical de un cantante de ópera que puede reproducir una nota musical determinada cuando el pianista toca la tecla adecuada en ese momento la mente da instrucciones a las cuerdas vocales para que vibren a esa misma frecuencia estimulando los mecanismos del chakra de la garganta para realizar esa tarea y así producir la nota resonante cada célula de vuestro ser toca de este modo su instrumento la hélice del adn para cantar la música que vuestra mente está creando en vuestro interior y manifestándola como sonido a través de los cables del ámbito material en los éteres de universos paralelos imaginad que las notas existen a través de todo el cosmos pues el conjunto es una inmensa sinfonía nota tras nota acordes armonías la música de las esferas vosotros sois la nota interpretando la música para el maestro y director de orquesta a medida que él o ella dirige la sinfonía la suma total de todas las partes que vosotros conocéis también pues dentro de esas excelentes orquestaciones estáis interpretando vuestro modo de ser vosotros conocéis la música del alma así pues ya sea que vuestra canción reverbere desafinada y sin brillo en la sordina del alma envuelta en la neblina o que suene celestialmente tan dulce como susurros del viento en la hierba vuestra música es eterna hijos del universo vuestras dulces almas están en el camino gateando sobre inocentes manos y rodillas o saltando conscientes y audaces vuestras esencias y en ellas vuestras almas están dirigiéndose a casa bueno doctor quieres complementar un poquito más pues tal vez profundizar un poco en el concepto de la música de las esferas no que siempre ha fascinado a la humanidad desde la antigüedad otro orden de cosas y yo creo que él el concepto más extendido parte de una teoría que sostiene que el movimiento de los cuerpos celestes les produce una armonía celestial sea una música que es inaudible para nuestro oído pero que puede ser percibida desde la esencia y esta idea ha sido explorada a lo largo de la historia por filósofos astrónomos compositores generando diversas interpretaciones no exentas de polémica es curioso pero al hablar de la música de las esferas pienso que hay que recordar también que en el espacio sideral no se transmite el sonido o sea no suena nada esto que nos presentan algunas películas de guerras siderales armas extrañas y sonidos explosiones esto en realidad no se da porque los componentes materiales que forman el vacío simplemente no sólo no reflejan la luz y no tampoco refleja en el sonido entonces no hay un medio pero en el caso de la música de las esferas lo que sí es cierto es que los sonidos quedan integrados en cada manifestación de la realidad y el contacto de alguna forma con estas manifestaciones pues hace que todo suene y resuena así que la música de las esferas podríamos definirla como la armonía que resulta del movimiento de los cuerpos celestes en el universo y según este concepto cada planeta emite un sonido una frecuencia que en conjunto forman una especie de melodía celestial y esta música como digo es inaudible para nuestros oídos pero se considera quienes la perciben como la expresión suprema de la belleza y de la perfección y es considerada siempre ha sido considerada un vínculo entre el orden celestial y el mundo terrenal y una conexión entre el macrocosmos y el microcosmos así que cuando hablamos de la música de las esferas estamos refiriéndonos a una especie de metáfora que ha influido pues en muchas disciplinas a lo largo de la historia y tiene sus raíces en la antigua grecia donde filósofos como pitágoras y platón exploraron la relación entre la música y las matemáticas hoy por hoy vemos que hay una relación no sólo con las matemáticas sino con la arquitectura la música está formada por bloques también al igual que la luz está formada por bloques de fotones la música también fijaros qué interesante que pintágoras fue uno de los principales impulsores de esta teoría y siempre sostuvo que los planetas y las estrellas estaban sujetos a movimientos armónicos y que dicha armonía pues se expresaba perfectamente a través de la música de manera que a lo largo de la historia esta idea pues fue retomada y reinterpretada por distintas culturas y filósofos y así fueron enriqueciendo poco a poco el concepto de la música de las esferas y su importancia en la comprensión del universo y a fin de cuentas las esferas como manifestaciones concretas de la realidad tienen siempre igual que cualquier otra manifestación esa triple identidad o sea el sonido primigenio que las ha conformado una nota musical en la que están hacinadas y también una luz que le es propio bueno pues la música de las esferas ha tenido mucha influencia en la astronomía y la filosofía de la historia porque desde la más remota antigüedad hasta la edad media tanto astrónomos como filósofos creían que el universo estaba formado por esferas concéntricas que vibraban en armonía y que producían una melodía perfecta y esta teoría que se permitía comprender y explicar el orden y la belleza del cosmos ellos planteaban como si fuese la interpretación por una gran orquesta sinfónica además la música de las esferas también estaba relacionada con la búsqueda de la verdad la espiritualidad y el significado de la existencia y aunque lógicamente pues esta idea pues ha sido ya superada por los avances científicos yo diría que todavía perdura su legado y sigue inspirando reflexiones y creaciones artísticas en la actualidad y bueno pues si exploramos en profundidad un poco la teoría de pitágoras que sostiene que el universo está organizado según relaciones numéricas y armónicas y que la música de las esferas es el sonido producido por el movimiento de los planetas en su órbita pues también tendríamos que analizar la relación entre la música y el cosmos en diferentes culturas y aquí habría que destacar pues como como os diría yo las diferentes civilizaciones han asociado la música como cosmología y también como estas interpretaciones han ido variando con el tiempo en distintas partes del mundo y también habría que interpretar es la configuración moderna de la música de las esferas y todas las críticas y controversias que ha generado esta teoría es curioso pero la teoría pitagórica es una de las bases fundamentales de la música de las esferas y como decía antes según esta teoría planetas y cuerpos celestes pues emiten vibraciones sonoras que de alguna manera se organizan de acuerdo a relaciones numéricas y armónicas pues bien para los pitagóricos cada planeta cada manifestación de la realidad pues tiene un sonido distinto y se promueve en un sistema de órbitas que al final conforma una armonía celestial y estos sonidos y movimientos fueron interpretados siempre es curioso porque aquí habita una convergencia de opiniones siempre fue interpretado como la música de las esferas es decir una sinfonía perfecta imperceptible para el ser humano pero no a otros niveles la teoría pitagórica ha tenido una gran influencia en el desarrollo del músico occidental y su comprensión de la relación entre el cosmos y todos los procesos musicales que conocemos hoy y esta relación ha sido explorada y comprendida de distintas maneras en diversas culturas por ejemplo en algunas civilizaciones antiguas como la egipcia y la mesopotámica se creía que la música tenía el poder de influir en los movimientos y en las energías cósmicas y en otras culturas como la china o la hindú se desarrollaron sistemas musicales basados precisamente en eso en la observación de los ciclos celestiales y estas interpretaciones diferentes pues revelan la conexión universal que se percibe entre la música y el cosmos y también como a lo largo de la historia la humanidad ha buscado comprender y representar esta relación precisamente a través de la música y al llegar a los tiempos modernos pues la música de las esferas ha sido objeto de pues de muchísimas interpretaciones y reinterpretaciones allí algunos compositores contemporáneos que han intentado reproducir la idea de la armonía celestial mediante el uso de principios matemáticos y relaciones armónicas en sus composiciones y otros han explorado la música generada por fenómenos astronómicos reales como las ondas gravitacionales detectadas por el sistema de ligo y la han utilizado como base para la creación musical y estas interpretaciones modernas de la música de las esferas reflejan la continua fascinación diría yo por la conexión de la música y el cosmos así como el avance de la ciencia y la tecnología en nuestra comprensión del universo qué más deciros esto de la música de las esferas siempre ha sido objeto de críticas y controversias a lo largo de la historia hay algunos críticos que argumentan que la teoría epitagórica pues es puramente especulativa y que carece fundamentos científicos sólidos pero otros cuestionan la idea de que lo unidoso puede ser descrito y comprendido a través de relaciones numéricas y armónicas y también ha habido discusiones y debates perdón sobre si es posible captar y reproducir la música de las esferas dada la naturaleza imperceptible de estos sonidos celestiales y estas críticas y controversias pues para lo que han servido es para enriquecer el debate la reflexión sobre la música de las esferas estimulando nuevas investigaciones y perspectivas en torno a esta teoría fascinante que ha tenido y tiene todavía una gran influencia en el ámbito de la música y el arte a lo largo de la historia hay muchos compositores que han encontrado inspiración en esta antigua teoría creando obras musicales que intentan capturar la armonía cósmica y la belleza celestial y también se han creado representaciones visuales y simbologías basadas en la música de las esferas utilizando en formas gemétricas y símbolos astrológicos para transmitir la idea de una armonía celestial y además diría yo que la música de las esferas pues también ha dejado su huella en la literatura y el cine y ha sido mencionada y referenciada en muchas obras literarias y películas que exploran la relación entre la música el universo y la espiritualidad y si hablo de compositores pues ha habido muchos compositores famosos a lo largo de la historia que han creado obras musicales que han sido inspiradas por la música de las esferas podría mencionar pues a johans bastienbach quien en el trabajo en su obra la ofrenda musical incorporó conceptos de la música de las esferas y exploró la relación entre la música y las matemáticas y otro ejemplo que me viene a la mente es el compositor francés Olivier Messiaen quien en su obra la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo buscó representar la armonía divina a través de la música y estas obras y muchas más han sido influidas por la teoría de las músicas de la música de las esferas dejando un legado muy duradero en el mundo de la música clásica y luego también están las representaciones visuales que habría que hablar de ellas relacionadas con este tema que han sido utilizadas para transmitir la idea de armonía y orden cósmico y son muchos los artistas que han recorrido formas geométricas y símbolos astrológicos para representar la música celestial y el movimiento de las esferas celestiales y estas representaciones a menudo se encuentran en antiguos manuscritos en algunos frescos pinturas y grabados pues que buscan capturar la belleza y la percepción matemática de la música de las esferas y además por cierto se han utilizado símbolos como las esferas concéntricas las estrellas y los planetas para simbolizar la armonía universal y la relación entre la música y el cósmico por eso digo que la música de las esferas ha sido una temática recurrente en la literatura y el cine explorando la relación entre la música y lo divino en literatura por ejemplo hay obras como el paraíso aprendido de john milton y la música de las esferas de elisabeth redfearn que han utilizado la teoría de la música de las esferas como elemento central de sus tramas y han examinado su influencia en la vida de los personajes y su conexión con el universo y en el cine tal vez recordéis películas como el árbol de la vida de terence malik que han abordado el tema de la música de las esferas utilizando la música y las imágenes pues para evocar una sensación de trascendencia y conexión con el cosmos y estas obras literarias y cinematográficas pues sí que han contribuido a difundir y mantener viva la idea de las escuelas en el imaginario colectivo así que el legado de este asunto de la música de las esferas sigue vigente en la actualidad debido a la importancia en la comprensión del universo y su influencia en diferentes disciplinas y este tipo de teoría ha sido retomada y reinterpretada por muchos estudiosos y artistas porque encuentran en ella una fuente de inspiración y exploración y aunque esto de la música de las esferas no pueda ser todavía comprobado científicamente pues su legado como decía perdura en el ámbito de la filosofía y espiritualidad e invita a reflexionar sobre la armonía del cosmos y la interconexión entre el universo y el ser humano así que tiene una relevancia actual importante luís tanto en el ámbito científico como en el espiritual y desde la perspectiva científica como decían que no se puede demostrar todavía empíricamente pues esta teoría plantea la existencia de una relación entre la música y la estructura del cosmos y eso puede ser un campo de estudio para la física y la astronomía y por otro lado en el ámbito espiritual y la música de las esferas representa una forma de conexión con lo divino tal como creían los antiguos filósofos y músicos y su relevancia radica en su capacidad de inspirar la contemplación la búsqueda de la armonía y la trascendencia de lo terrenal y por eso ha habido se han encontrado esas aplicaciones en la ciencia y la espiritualidad contemporánea y en el ámbito estrictamente científico pues sí se ha utilizado en una metáfora para entender la estructura y el funcionamiento del universo pero además se han llevado a cabo investigaciones sobre las principales propiedades acústicas de los cuerpos celestes y su relación que tienen una vinculación que tienen con las vibraciones sonoras en la espiritualidad contemporánea pues es una herramienta para la meditación y prácticas de relajación y se cree que al escuchar armonías que reflejan la supuesta música del cosmos pues se pudieran alcanzar estados de calma y conexión con lo trascendental así que este es un poco el esquema entre el documental y esto de lo que pueda aportar en esta cuestión de la música de las escuelas y no sé si tenemos alguna pregunta louis pero con mucho gusto y si tenemos un poco es encantado de responderlas estoy esperando que lo iba me ha dicho que ahora en un momento me pasaba la información muy bien de aurora nos dice que interesante nos podrías explicar si tiene que ver la música de las esferas con la nota en que estamos afinados pues sí naturalmente es que cada uno de nosotros está afinado en una determinada nota se resuena con una determinada si hacéis una prueba con un diapasón o con estas campanas tibetanas y encontráis una de las siete claves una de las siete notas sobre la cual vuestro cuerpo físico reacciona pues ya tenéis ahí la evidencia de que resonáis con esa no estáis fuera de punto vosotros podéis producir ese sonido e incluso tenerlo grabado y ese sonido va a producir una especie de primero de relajación y luego de afinación os vais a sentir muy bien por eso en muchas ocasiones he indicado siempre a nivel informativo que hay que tener mucho cuidado con los cuencos tibetanos porque la producción de un sonido que no se corresponde con vuestro con el que estáis afinado pues puede al final resultar pernicioso es decir os puede enfermar o sea no sólo no curar sino a enfermar y si el sonido que nosotros tenemos es el sonido que nos corresponde interpretar en el cosmos por eso los antiguos exegetas y parte o sea una parte de la demostración hacia pitágoras de esta teoría que se refería siempre que el universo es pues es una gigantesca orquesta sinfónica en la cual tenemos que estar afinados si estamos desafinados el universo reacciona para provocar inmediatamente algún tipo de resonancia que lo ajuste todo así que sí claro que tiene que ver nuestra afinación con la música de las esferas tenemos a juan alberto dice podríamos decir que la música popular de nuestros ancestros es una manifestación de la música de las esferas pues si ellos lo intentaban al menos lo que pasa que la música ancestral tenía más relación con la música de la propia tierra que con el cosmos en sí y siempre utilizaban elementos como las percusiones para hacer por resonancia que el corazón la tiene más deprisa o más lenta pero si ellos básicamente buscaban esa conexión que lo estabilizase todo vamos a hablar con javier buenas tardes doctor es cierto que tanto los templarios como los nazis utilizaban un tono muy específico en sus músicas para la influencia en las personas muchas gracias si es cierto si utilizaban ciertos tonos para ciertas cuestiones así como utilizaban también a ciertos maestros alemanes importantes para generar actitudes por ejemplo en los pilotos de la lucha y solían ponerles cuando iban a atacar la intro de la ópera del ojo en green de richard bachner porque les motivaba creaba en ellos una una sensación pues deben de estar ejecutando una acción imprescindible para la vida humana perdón y si si él es cierto esto sí siempre ha sido así igual que ahora por cierto hablando de en este sentido hay empresas en el mundo que trabajan precisamente en los unidos no no sé si estáis al tanto pero estas empresas que funcionan en muchas partes del mundo en algunas de ellas yo creo que las más importantes están en israel y son empresas que generan ciertos sonidos y ciertas melodías para inducir por ejemplo en los centros comerciales inducir a las personas a comprar a comprar o al comer o a consumir tal o cual producto y si si lo hacen así igualmente en europa como en otras partes del mundo teníamos muchas campanas gigantes que se de ellas después de la segunda guerra mundial empezaron a desaparecer yo creo que eso debe ser un reseteo que hubo anterior que se utilizaban las campanas para sanación y que con el tiempo lo han ido quitando para que la gente ya no tenga esa posibilidad de curarse eso es así conoces el tema si lo conozco pero no eso claro que no sé si acabo de comentaros esto que cada uno tiene un sonido peculiar y que el tañido de una campana en un momento dado puede sanarte o puede matarte las campanas estaban básicamente llamadas a convocar a la gente siempre ha sido así de campanas enormes y otras no tan grandes no pero luego por ejemplo en la alemania nazi había algo considerado como una campana que en realidad no era una campana sino era un engendro que estaban niños creando para intentar con ello hacer una especie de cápsula espacial que el momento determinado se probó no funcionó y se desechó pero no no eso no no tengo yo noticias perfecto vamos con fire el doctor porque se dice que algunos seres humanos la mayoría pasan su existencia sin tocar la melodía de su alma tiene que ver con toda la programación que somos formateados interfiriendo interfiere qué opinión de las frecuencias a estas otras bueno que te saque a la continuación la gente la vuelva a poner con la que somos formateados interfiere bueno más entendido el pasar sin tocar la melodía del alma pues tiene mucho que ver con lo que sucede en estas civilizaciones que se vive hacia afuera pero no hacia adentro y con ciertas peculiaridades de los seres humanos que al final llegan a saber más de todos los demás que de sí mismos entonces esto implica una desconexión con la melodía del alma o sea no no saben lo que tienen no saben cuáles son sus posibilidades así que de alguna manera pues sí es así ahora respecto a la cuestión de la programación que nos hacen pues evidentemente la programación existe en la medida en que tú permitas que exista tienes personas que no quieren ser programadas simplemente se abstienen se salen o sea no no participan del sistema y ya está nadie las va a buscar allá donde estén para que se integren en esa por eso que tú llamas la programación y realmente no es este el caso y yo creo que se nos ha ido luis déjenme ver si yo veo aquí alguna otra pregunta no sé si que estoy lo que pasa que ha sido el cambio de pantalla por aquí te pregunta qué opinas de las frecuencias bionaurales bionaurales no están todavía muy estudiadas o sea son experimentales evidentemente van a formar parte de la medicina del futuro es posible que a través del sonido se puedan revertir los efectos de ciertas enfermedades y sobre todo en cuestiones de tipo emocional o sentimental pueden que en un futuro próximo sean de gran utilidad de momento yo diría que están en fase experimental a pesar de lo que dicen los que las fabrican pero todavía no se sabe ciencia cierta es especulativo bueno pues como no han entrado más preguntas vamos a pasar un momento a hablar del seminario que tenemos en los próximos días quito aquí esto para que se vea vale le tenemos este seminario a uno en las líneas de tiempo con el doctor nájel luis fernández el domingo 19 de mayo en el justo el día de mi cumpleaños a las 8 horas de españa seminario de cuatro horas y programa el concepto del tiempo los flujos del tiempo la simultaneidad del tiempo pensamiento y líneas de tiempo viajes en el tiempo el no tiempo absoluto o relativo y objetivos adentrarse en el conocimiento de esta magnitud aprender a acelerar o ralentizar el tiempo descubrir las distintas líneas de tiempo en las que también existimos conocer el proceso de reverberación espacio-tiempo y comprender los mecanismos de alteración del tiempo madre mía vaya seminario más bueno qué más puede complementar ángel bueno es la primera vez que voy a profundizar tanto en el concepto de tiempo la existencia o no de tiempo que sobre todo ese concepto de la simultaneidad que es muy interesante y los viajes en el tiempo yo creo que después del seminario quedará bastante claro qué es lo que podemos hacer con el tiempo hasta qué punto podemos controlarlo de qué depende el tiempo por qué surge quien lo plantea y todos estos elementos que siempre son de preocupación para los seres humanos porque a veces da la impresión de que el tiempo que nos ocurre más rápido otras veces más lento porque nunca el tiempo es igual para todos cuál es el tiempo nuestro y el tiempo del universo de otras esferas etcétera es un seminario especial ojalá os animéis y nos acompañéis en ese momento porque así de paso celebramos el cumpleaños de luis no va a estar en ese momento ahí con un agape especial a base de buen vino de ribera de duero y unas buenas tapas de jamón de jabón de pata negra quería de una libertad en las dehesas extremeñas a base de bellota y bueno pues ojalá pedimos estar cerca del vis para echar una mano también de todo eso sí sí pero pronto lo estaremos no te preocupes se puede celebrar durante todo el año entonces lo lo dejamos por el momento en que nos lo vamos a encontrar y lo celebramos por todo lo alto ahí está tenemos todos los cumpleaños de toda la existencia que por cierto ahí está estamos parecidos el mío es el jueves a este jueves ya este jueves y ayer me lo celebraron en un programa así un poco a traición pero no estaba yo muy preparado fue la última hora que me di cuenta pero si es el jueves así que el jueves menos mal que tengo el día razonablemente libre y voy a ver a mí me encanta celebrar los cumpleaños de alguna manera o sea que a lo mejor voy a verte así de recilón un ratito perfecto ahí te veo como un holograma ahí en vieja astral perfecto perfecto no pues oye mira dos tauros exacto los tauros como decía un amigo mío son de temer si uno es temeroso en dos fin el asunto resulta ya sin escapatoria posible muy directos como dicen muchos muy directos y muy cabezones ahí está tienes otra pregunta de Loli dice además del sonido que tenemos cada uno estas esferas en las que nos encontramos tienen una música sonido en particular y de las demás esferas gracias si si cada esfera tiene su sonido particular y cada esfera se comunica fíjate Loli que una experiencia súper sencilla que podéis hacer todos es la siguiente pues fabricáis una especie de embudo por decirlo así de metal es importante que sea de metal que se parezca un poco a la pantalla de una lámpara solo que es como una especie de cono truncado es decir un cono así de la parte de arriba sin pico porque ahí debe encajar vuestra boca perfectamente entonces el ejercicio que es muy bonito y muy sencillo y todos lo podéis hacer el ejercicio es iros al campo tranquilamente todos a un lugar donde no haya cables de la luz donde no pasen aviones donde sea una calma total como dicen en términos aeronáuticos calma chicha entonces os tumbáis boca abajo sobre un campo sobre el césped ponéis el artilugio que habéis hecho y por la parte de arriba donde engancháis vuestra boca hacéis cualquier comunicado a la madre tierra podéis cantarle fuertemente o podéis hablarle podéis preguntar cualquier cosa no tiene que ser una larga conversación sino breve insisto eso tiene que estar en total silencio solo el sonido de la naturaleza propia del lugar a continuación os levantáis y volvéis a hacer lo mismo pero en esta ocasión no vais a poner os ponéis de lado y no vais a poner vuestra boca en la parte de arriba truncada del cono sino vais a poner vuestro oído y quedaros así unos instantes para que veáis la respuesta de la madre tierra que muchas veces suele ser musical y si no es musical es algo parecido a la música son sonidos especiales que van a provocar alteraciones en vuestro ADN que la mente traducirá en frases en mensajes especiales antes de la prueba tenemos otra pregunta de Juan Alberto dice la música con sonidos subliminales es una manipulación de los sonidos de la esfera no de los sonidos de la esfera pero es una manipulación es lo que os comentaba antes de estas empresas que utilizan sonidos subliminales dentro de los cauces musicales daos cuenta que cada cada nota musical es como una ola del mar y la ola del mar no es solo la ola puede llevar un alga flotando un corcho una botella entonces hay sonidos subliminales que efectivamente pueden inspirar vamos a utilizar este término relajado aquí en la escucha desarrollar desarrollar una determinada acción en un sentido o en otro y si, si eso lo hacen pero no tiene que ver con los sonidos de la esfera perfecto pues nada ya no hay más preguntas ahora ya para finalizar cualquier evento que tengas que comentar o alguna cosilla sí bueno pues nada hoy mismo dentro de dos horas creo tengo una entrevista en una radio argentina una emisora de radio se llama radio divergentes ¿no? y mañana martes los martes y los viernes ya sabéis que en el canal de youtube uno a uno tv y uno a uno global está mi programa de dos horas que habla de estos temas y en los que todos podéis participar y todos estáis invitados esto es martes y viernes y los miércoles también estáis invitados claro es tarde en España porque los miércoles 8 y 5 es a la una de la mañana en España y y mañana el programa es a las once y media de la noche en España pero los miércoles el programa es totalmente abierto es de preguntas respuestas puede conectarse cualquiera y es un programa que está auspiciado por la fundación uno a uno argentina así que estáis todos invitados y naturalmente pues para el seminario del domingo ojalá os animéis y nos veamos todos allá un abrazote fuerte gracias por vuestra atención y consideración y gracias a ti Luis por estar ahí el timón de este navío imperprobable a pesar de los vientos ¿no? y que sigas así siempre muchas gracias doctor que celebes muy bien tu cumpleaños el jueves a lo grande y que disfrutes estas semanas de mayo porque ahí está nuestra revolución solar nuestros cambios y vamos a ver lo que viene un abrazote fuerte hasta ahora bueno familia nos vemos mañana hasta ahora vamos a ver Gracias.